Soy nacido y criado en Guatemala De morrosos calles me vieron crecer Aún recuerdo como la perreaba Y lo más peor del asunto era saber Que pa' salir adelante no había opciones Por eso a los 17 pa' salir abajo me aventé Me vine al estado de Virginia Con un objetivo como prioridad Sacar adelante a mi familia Y las mieles del progreso saborear Bueno o malo no me importaba el oficio Yo solo buscaba el punto en donde brillara más Comencé a chambearle duro y bien macizo Y los verdes comenzaron a caer Cuando ya empezó a engordar el cochinito Hubo gente a la que no le cayó bien Quisieron truncarme mi camino Y aunque me la rife solo ni un momento me rajé Tal vez no he llegado a donde quiero Pero estoy bastante lejos del punto donde arranqué Y nos vamos con el saludo hasta Guatemala A la familia Cifuente Y en especial al compa Miguel Ángel Herrera Del Meritito Tajumuco ¡Guerda! Soy el remis pa' mis camaradas Mi nombre es Martín Cifuente Ramírez También soy la oveja descarriada En lo que creo que está por demás decirte Muchas veces no es que te guste el ambiente Pero cuando apriente el hambre A todo hay que decidirse Yo siempre me la he rifado solo Lo que tengo no es con ayuda de nadie No más de mi Dios y de los rezos Y constantes bendiciones de mi madre La protección de tres ángeles del cielo Que es la de mis dos hermanos Y de mi querido padre Hay una gran mujer allá en Guatemala Que aunque lejos de ella no me dé a olvidar Mi señora madre que espera con ansias A mis hermanos y a mí vernos llegar No me cansaré de agradecerle Al igual que ella por mí Nunca se canso de rezar Pa' quien logrará todos mis sueños Y así gracias a Dios pronto Va a mirarme regresar